Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Tal vez estuve muy desaparecido en estas semanas por cosas de la vida, pero estoy de vuelta y con mucho más motivación que la última vez. El día de hoy les traigo un video que espero les ayude muchísimo. Me imagino que ustedes como artistas ya se han planteado la idea de vender su arte, ya sea en merch o haciendo comisiones, o no sé si hay más maneras de hacer esto. Sí hay, perdón. Pero el video va enfocado totalmente a merch. ¿Cómo hacer merch con nuestros dibujos? Les voy a mostrar varias maneras que yo he usado y de hecho son mis favoritas. Entonces quiero comenzar por el patrocinador de este video que es Bogreys. Me imagino que ya los conocen y si no, les daré una introducción rápidamente. Bogreys es una manufacturera que se encarga de hacer merch para artistas. No quiero decirlo tan general, pero es todo tipo de merch. Como lo son llaveros, prints, cuadernos, pines, hay de todo. Y honestamente utilizar la página es muy sencillo. Aquí les estoy dejando un ejemplo de cuando pedí llaveros. La ventaja que tiene esto es que además de que es muy fácil y la calidad es muy buena, tienes la oportunidad de que entre más productos pides, más barato te sale el pedido. Tiene descuento cada tanto. Todos los productos tienen ejemplos de cómo se vería cada acabado en el papel, así que espero se animen a pedir aquí. Y ahora les mostraré las cosas que yo pedí para que puedan ver realmente la calidad que manejan. Esto es todo lo que encargué. De hecho, mi cosa favorita de todo fueron los llaveros. No hay duda en que los llaveros están muy lindos, están muy bien hechos. Y el hecho de que puedas variar esa cosita donde se agarran las cosas. No recuerdo su nombre. El hecho de que puedas cambiar esa forma hace que tengas una variedad muy linda entre cada llavero. La verdad es que no encargué muchas cosas por el síndrome del impostor. No dejen que los detenga. Una vez que tienen sus dibujos en las manos es algo totalmente diferente. La verdad es que está muy chido tener su propia merch. Estoy demasiado feliz con los resultados de estos llaveros. O sea, me refiero a toda la merch, pero honestamente no sé si algo pueda destronar a los llaveros. Aquí les va un tip para cuando quieran vender su merch. Yo lo acomodé en este arbolito que me regaló mi hermana Navidad. Es un bonsai, una lámpara. Y buscar cosas así bonitas. La presentación importa mucho, entonces tómenle una buena sesión de fotos. O cuiden simplemente que tenga fondo blanco para que se pueda apreciar bien el producto. También se pueden buscar lugares en presencial para venderlos, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Vean qué bonito está todo. Y bueno, yo les prometí varias opciones. La primera es mandar a fabricar todo con alguien más. Alguien que sea de confianza, que tú sepas que te va a dejar las cosas bien. La segunda es hacerlo tú mismo. Se me olvidó grabar eso, así que tuve que volver a ir a imprimir cosas. Pero bueno, les diré cómo lo hice. Puedes ir directo a imprimir a una imprenta. Pero lo que nosotras hacemos es ir a comprar nuestro propio papel y después ir a una imprenta. Si quieren se los puedo señalar en forma de lista. Primero, obviamente hay que tener sus ilustraciones, acomodarlas en tamaño tabloide, o al menos ese es el tamaño que nosotros manejamos. Y ya se van a la imprenta. Aprecio los cortes perfectos de Miriam. La ventaja que nosotras tenemos es que el papel que venden aquí en el centro de la ciudad tiene distintas texturas para este tipo de acabados más artísticos. Entonces es cuestión de que busquen. Yo sé que no en todos lados se va a encontrar de esto. Así que les puedo decir que he visto algunos sitios en internet en donde pueden conseguir el papel. Esto que les estoy mostrando es el resultado de todo lo que hacemos. Tenemos un puestito también en el centro de la ciudad que no funciona como un artist alley, pero lo usamos para relajarnos y para tener un poco más de exposición. Siempre que vamos acomodamos es un poco diferente, pero esto que ven es el resultado de lo que hemos estado haciendo. A mí me gusta compartir mesa con otras personas. Normalmente lo hago con mis mejores amigos. Si no les da confianza o si no se animan a ir solos, estar acompañados de otros artistas es increíble. Vean mi bote de yogurte. Esto es el acetic y no me sale tanto. Como pueden ver no siempre tengo tiempo. De hecho está muy limitado últimamente. Es por eso que no he estado tan presente. Pero yo aprovecho todo el tiempo que puedo para venir a hacer el ridículo. Crear contenido, seguir dibujando y seguir inspirando y ayudando artistas. Aquí no tengo nada que decir. Nada más me gustaría que vean mis calcetines de navidad. No quería dejar este video sin un dibujito. Así que me puse a hacer algo para Bogreis como agradecimiento. Y como parte de esta campaña. Empecé haciendo este dibujo que vieron que soy yo pero en niño. Ya se los he platicado en Instagram. Pero no me convenció y volví a comenzar desde cero. Porque así es la gente. Aunque sepa que no tiene tiempo. Siempre se va a complicar la vida al parecer. Hice la prueba de color primero. Y les quería recordar que es mejor tener fondos grises para no lastimarse la vista. Pero dejaré eso a decisión de cada quien. Algunos tips que les puedo dar para esto. Es que si quieren sacar merch y aún no tienen dibujos. Piensen bien lo que van a dibujar. O sea lo que yo hago es tomar los dibujos que ya tengo. Que alguna vez hice nada más por diversión. Pero a veces es bueno planear la merch. Porque no siempre el dibujo se va a adaptar a lo que tú quieres hacer. Pero creo que tener ambas opciones es muy bueno. Nada más piensen en el formato. En dónde lo van a poner. Y en la paleta de colores. Que yo creo que está perfecto tener muchísimas variaciones. Porque de hecho mis paletas no son tan constantes creo yo. Y cuando lo son no me gusta tanto. No le tengan miedo a la variedad. Y a crear un montón de cosas diferentes. Por estar tan limitada con el tiempo. La verdad ya no me dieron ni ganas. Ni pude grabar. Entonces les voy a dejar aquí el speed paint. Espero les guste. Pueden decirme si les gustaría ver más a detalle cómo hago todo esto. Porque en el video no quise ser demasiado específica. Solo quise dar las ideas de manera muy general. Pero si les interesa saber medidas. El proceso completo. O cómo adapto cada dibujo al diseño que voy a sacar. Pueden decirlo. Y por último les quiero mostrar esta colaboración con mi amiga Pamela. Para su tienda Casa del Prado. En este caso ambas hicimos el diseño. Y yo me encargué de dibujar y digitalizar todo. Y ella se encargó de mandar todo a serigrafía. Ella también se encargó de conseguir las camisas. Y en su tienda. Que aquí les voy a dejar una foto. Es donde las estamos distribuyendo. Para este fanart usé solo referencias de Pinterest. Les voy a mostrar cómo se ven. Y si son de Guadalajara. Pueden conseguirlas en el centro de la ciudad. O si son de otra parte de México. Tendremos envíos. Para que estén atentos a eso. Pueden preguntar en los comentarios. O mandar un mensaje a Instagram. Y eso sería todo por hoy. Creo que me desvío un poco del tema. Pero ni modo. Espero esto les haya servido de motivación. Para sacar su propia merch. Para darles ideas. O simplemente para que se relajen. Y les den ganas de dibujar. Volveré muy pronto con otro video. Y habrá muchos más dibujitos. Que podrán estar disfrutando en mi cuenta. Si tienen dudas. Déjenlas en los comentarios. Y es todo. Gracias por ver. Bye.